Lleguen la ciudad Pregunta sin final, cae la oscuridad Te encuentro en esa esquina y traes a mí Un amanecer, la tarde nos convida un tiempo así Sabores de miel, de herida, un poquitito el sol El poder de rayos salir y sentir perfumes de ti Y sentir perfumes de ti Menta ilegal, oferta irreal Promesas de ayer no pueden resolver El sol continuará si niegas tu necesidad Parar ya no podrás, tu luz se apagará Las nubes se traen cruces en el azul Que pegan tus pies, que brinan tanto el rojo de esa flor Que traes para mí, de herida, un poquitito el sol Correr, de rayos salir y sentir Te encuentro en esa esquina y traes a mí Un amanecer, la tarde nos convida un tiempo así Sabores de miel, de herida, un poquitito el sol Correr, de rayos salir Y sentir perfumes de ti Y sentir perfumes de ti Menta ilegal, de herida, un poquitito el sol